En este comercio, la lata de atún cuesta poco más de un 50% que esta que forma parte del programa Precios Cuidados. El litro de cloro de esta marca cuesta el doble que el mismo artículo incluido en el acuerdo. Una simple esponja vale un poco más de un 25% más que la que integra el listado de Precios Cuidados que el gobierno ha impulsado junto a varias cadenas de supermercado para asegurarse que la canasta básica no se vea impactada por la inflación. Los precios del acuerdo son notoriamente más bajos que los artículos que se comercializan libremente. Diferencia hay porque Precios Cuidados ahora con la nueva integración de su listado se ha ampliado a 304 productos, pero en un supermercado se comercializan 10.000, de manera tal que la oferta al ser tan amplia genera brechas importantes entre Precios Cuidados y los que no están cuidados o los libres, digamos. El acuerdo entre el gobierno y las cadenas se renueva trimestralmente con algunos incrementos. Las personas tienen una gran ventaja y es que justamente se utilizan como anclaje o como punto de referencia. No es que por la aparición de los Precios Cuidados la inflación va a bajar o va a hacer que disminuya el ritmo de aceleración, sino que las personas tienen un punto de referencia de saber cuánto de más pueden estar pagando en otros lugares. Aunque no siempre los encuentran, los consumidores son partidarios del acuerdo y notan las diferencias de precios. Siempre hay muy pocos artículos de Precios Cuidados realmente. Hay diferencia. Sí, porque al no precio cuidado había una de 22,60 y esta 16,60. Hay diferencia. Sí, hay diferencia. Hay mucha diferencia, sí. Varios economistas consideran que los Precios Cuidados protegen a las familias de bajos y medianos ingresos del alza del costo de la vida. Sin embargo, el acuerdo no frena la inflación que según el gobierno fue de un 10,9% en 2013 y de acuerdo a las consultoras privadas alcanzó a casi un 30%. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires.